Mira, vamos a comenzar por decirles a ustedes que lo que parece imposible va a suceder. El espectáculo Juntos Otra Vez reunirá a las estrellas más emblemáticas del rock de los 70s en México y de los 60 mejor. Y en esta conferencia de prensa que ellos participaron, no podía faltar la controversia entre, escuchen bien, Alberto Vázquez y Enrique Guzmán, que revivieron, por decirlo así, antiguas rencillas. Enrique no perdió la oportunidad de mostrar y decir lo que siente por su rival. Y si no me creen, aquí está la prueba. Ayer tuvo lugar la conferencia de prensa del espectáculo musical Juntos Otra Vez, en donde otra vez se reúnen las mejores voces del rock mexicano de los años 60 como Angélica María, César Costa o Enrique Guzmán, y se presentarán en el Auditorio Nacional de México. La conferencia transcurría sin pena ni gloria hasta que el productor de la obra, Omar Suárez, tuvo la brillante idea de llamar por teléfono a uno de los cantantes invitados, que no pudo asistir a la rueda de prensa por problemas de salud. Nos referimos a Alberto Vázquez, más conocido por sus interminables pleitos con Enrique Guzmán, con quien mantiene una enemistad que, como los vinos finos, han sabido cultivar a lo largo de los años. Alberto tardó muy poco en soltar el primer dardo envenenado, recordando de una manera muy sutil los supuestos problemas con la bebida de un Enrique Guzmán, que no daba crédito a lo que estaba pasando. ¿Cómo se encuentra de salud, señor Vázquez, en estos momentos? Lo único que me hace daño es la altura. Hay gente que le hace daño tomar. Hay gente que le hace daño, este... Hay gente que le hace daño la altura, pero no quiere decir que con eso me vaya a morir. Y tras soltar la primera perla, llegó la pregunta del millón. Que si esta vez en el auditorio habrá dueto con el señor Enrique Guzmán. No se pregúntese lo a él, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Que yo vivo de cantar, y que tiene muchos nudos con todo el mundo, y que canto con cualquiera. Ya somos cualquiera. Ok. ¿Alguna otra pregunta tenemos por ahí? ¿Quién dijo que bruto? El único bruto, ¿verdad? El único bruto de mi pequeño grupo. Y cuando parecía que todo terminaría así, Alberto Vázquez dejó un último mensaje para su querido Enrique Guzmán. Quizá me haga falta aire o oxígeno, pero la voz la tengo perfecta. Hay gente que no tiene, que no usa oxígeno y no tiene voz. Es que sale igual, sale peor. Un saludo a todos y que ayer nos vemos. Gracias. Y fue así como terminó esta inolvidable conferencia. Y aunque el papá de Alejandra Guzmán huyó de las cámaras para no dar declaraciones, no hay duda que la guerra entre Enrique y Alberto ha vuelto a comenzar. Si se lo creen ustedes en casa, felicidades. Para mí esto estaba montado. Es que a eso mismo quería referirme, señores. Yo soy como cuando tengo los pelos del burro en la mano es que hablo. En el año 2012, cuando ellos presentaban la caravana del rock, esto pasó idéntico. Una conductora estaba presentándolos, hablando de este espectáculo. Y en lugar de decir Alberto Vázquez, ha dicho Alberto Vázquez, vamos a hablar ahora con Enrique Guzmán. Se confundió de nombre. Eso fue algo tan mediático como lo que acabamos de ver en esta rueda de prensa, que me parece maravilloso. Porque al final del día, si a mí me confunden con Andrés Calona, yo tendría tremendas nalgas. Entonces, sería buenísimo que me confundan con Andreita. Gracias, claro. Pero ¿sabes qué? Alberto Vázquez dijo que cantaba con cualquiera. Ahora, compadre, canta conmigo entonces. ¿No es cualquiera? ¿Cómo? Claro. Ay, Juan Manuelito, hay que ponerse, hay que ser humildes. Con cualquiera yo también entro ahí. Pero, por ejemplo, me gustó lo de Omar Suárez. Omar Suárez es el productor y el rey del mitote. Por supuesto que se estaba montado. Y nuestro querido Enrique sabe hacerlo muy bien. Entonces, felicidades Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, que seguramente todos ellos que son los reyes del rock van a vender muchísimo en el Auditorio Nacional en México. Bueno, los reyes del éxito, no sé si esté montado. Esa es una conclusión que mucha gente puede sacar, pero no nos consta. Lo que sí puedo decir es que no solamente en el 2012, como mencionaba aquí mi compañera Carolina Lavellos a Sandoval, sino que además también en el 2006 sucedió un concierto en Monterrey donde cada uno tenía que cantar 50 minutos. César Costa, Angélica María, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez. Alberto Vázquez cantó hora y media y Enrique Guzmán se molestó tanto que incluso canceló su contrato, el que tenía, porque decía que no iba a cantar con Alberto cantando tanto tiempo y puso como condición para cumplir tres fechas que le quedaban que abriera a Enrique para no tener que extenderse tanto después de Alberto. Como Carolina que pidió abrir hoy, ¿no? Sí, yo pedía, pero estoy preocupada. Pero yo cierro. No, ella exigió. Yo cierro. ¿Por qué tú le dices a amiga Andrea y a mi compañera? Ya cierro. Yo soy compañera de Guadalajara. Por cuestión de edad, cuestión de edad, señores. Mira, vamos. Gracias.